pues ya son 12 y 10 si quieren ya podemos empezar doctor escalante iba a hacer usted la presentación adelante entonces pues con motivo del 25 de noviembre como día internacional para eliminar la violencia contra las mujeres designado por la ONU tenemos el honor de presentar a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte en Oroña del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Alicia Pérez Duarte en Oroña es feminista doctora en derecho por la UNAM es especialista en derechos humanos y estudios jurídicos de género tema en el que es pionera tanto en México como en el ámbito internacional ha publicado varios libros y artículos en temas de su especialidad impartido más de 600 cursos, conferencias, seminarios y talleres en estas materias desarrollado cursos para el fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos tanto en México como en el extranjero ha sido docente en licenciatura y posgrado en instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en varias entidades federativas del país entre otros nombramientos públicos fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal consejera en la misión permanente de México ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza y primera fiscal especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres contra las mujeres en el país de entonces Procuraduría General de la República también fue delegada para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura y secretaria técnica de la Comisión Especial del Senado sobre Feminicidios actualmente además de consultorías nacionales como internacionales en los temas de su especialidad es investigadora titular y coordinadora del núcleo multidisciplinario sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia Cecilia Lloria Sabiñón en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores doctora bienvenida pues muchas gracias muchas gracias por la invitación para la conmemoración de el asesinato atero de las hermanas Mirabal las mujeres que lucharon por la libertad de las mujeres en su país y que nos han dejado un ejemplo de vida de lucha de libertad pero sobre todo un ejemplo de dignidad que es justamente la espina dorsal de los trabajos que se hacen para eliminar la violencia contra las mujeres en nuestro país y en el mundo entero déjenme ver si puedo compartir la pantalla y puedo hacer que esto funcione ahora espérenme tantito necesito ser más chiquita para que me deje ahí estoy si verdad si están viendo mi pantalla en este contexto un contexto de dignidad vamos a conversar sobre las políticas que tiene nuestra universidad en dos renglones de todo lo que significa el trabajo para sobre la violencia contra las mujeres y son la prevención y la erradicación obviamente va a haber algunos dudas de que que pasa cuando sucede cuando constantemente estamos oyendo que suceden hechos de violencia contra las mujeres dentro de nuestra casa de estudios pero recordemos que de lo que vamos a hablar es de la prevención porque en la medida en que podamos prevenir es decir actuar antes de que llegue el hecho violento vamos a erradicar más fácilmente porque habremos desarticulado la parte cultural que permite que esto exista en esta parte cultural sobre todo desde el derecho desde la ciencia política desde la administración pública los ejes en los que hay interacción de las políticas universitarias para prevenir y erradicar la violencia son estos cuatro que ustedes ven en pantalla el eje de los derechos humanos les decía yo al principio que la dignidad de las mujeres como seres humanas que somos es el tema prioritario en el trabajo para erradicar la violencia ese tema prioritario es la dignidad es lo que sostiene lo que le da fuerza a los conceptos de derechos humanos dentro de estos derechos humanos tarde pero llegó finalmente existe el derecho a una vida libre de violencia de todas las personas pero lo tuvimos que subir y reconocer como derecho de las mujeres precisamente porque desde inicios de la humanidad desde los albores de la humanidad desde la estructuración de las primeras comunidades humanas ha habido una constante sistemática permanente violencia contra las mujeres desde luego ya en la era moderna esto es responsabilidad del estado ¿por qué? pues porque el estado es esta estructura que hemos inventado para que las personas podamos desarrollarnos con libertad con dignidad con como nos guste hablando de libertades pero en la medida en que el estado es una estructura de tipo patriarcal en esa misma medida el estado de los albores de su creación hasta hace muy poco tiempo se convirtió en cómplice de esta violencia de este sometimiento de todas las mujeres y desde luego hablando de nuestra universidad el eje de interacción es desde luego una responsabilidad institucional el que exista la violencia contra las mujeres dentro de los espacios universitarios es responsabilidad de la universidad y lo pongo como institucionalidad una responsabilidad institucional precisamente porque el concepto de institución nos incorpora al igual que el concepto de estado incorpora a las personas que formamos a la institución que formamos al estado como una entidad sin la cual la institución no existe el estado no existe espero que esto sea claro porque es muy importante es importante reconocerlo porque si bien es cierto que le corresponde a la universidad nacional autónoma de méxico como tal la prevención y la erradicación de las violencias contra las mujeres también es cierto que quienes formamos esta institución somos las primeras personas responsables de qué de ponerle un alto y dejar de pensar que la violencia contra las mujeres es responsabilidad de las propias mujeres porque las mujeres permitimos que esto suceda permitimos que nos pase permitimos más bien provocamos que nos pase y luego ahí andamos chillando no es así tenemos que entenderlo en este conjunto y de hecho la pregunta es al entenderlo de veras de veras sabemos cómo se debe comprender a la violencia contra las mujeres pues desde mi perspectiva no hay otra manera de entenderlo sino como un grave problema social y de un problema gravísimo de derechos humanos que afecta a toda la sociedad nada más pensemos que las mujeres somos en el aquí y el ahora el 51% de la población en nuestro país somos el 51% en la universidad ya somos más las mujeres que estamos circulando por los pasillos por el campo los campos de nuestra de nuestra institución y digo ya somos más porque cuando yo ingresé a la universidad allá en los vejanos este años 70 del siglo pasado éramos muy pocas las mujeres que circulaban por la UNAM hoy ahí estamos hoy es imposible no verlo lo contrario a lo que sucede en el ámbito en el ámbito del país a nivel de la población y esto es una cosa que nos tenemos que preguntar y la señalo porque es alarmante lo que está sucediendo en aquellos años del 73 de los años 70 del siglo pasado decíamos en este país que en México había siete mujeres por cada hombre eran datos de las direcciones de población de gobernación y después de lo que hoy es lo que hoy es CONAPO siete mujeres por hombre hoy no alcanzamos a ser dos mujeres por hombre somos una y un cachito ¿cómo se explica esto? no estoy hablando de los primeros años del siglo pasado que lo podemos explicar por la independencia las revoluciones y demás que disminuyeron la población de varones porque son los varones los que entran a las guerras y son los varones que mueren con en mayor proporción en las guerras estoy hablando ya de la segunda mitad del siglo veinte y en los años que han pasado de los años setentas con cincuenta años mitad de un siglo la población está casi llegando a equilibrar la balanza y la pregunta que hago esto no sucederá porque en el aquí y el ahora asesinan en este país a más de once mujeres al día y las asesinan solo por ser mujeres es cierto que hay más asesinatos de hombres pero a los hombres los asesinan por veinte mil quinientas cincuenta y cinco razones prácticamente todos tienen que ver con vendetas robos este conflictos entre bandas etcétera en cambio nosotras estas más de diez prácticamente once mujeres nos matan solo por ser mujeres tengámoslo en cuenta y veamos cómo afecta también a nuestra propia institución a nuestra alma madre la violencia de género es más bien la violencia de género y el miedo a ser objeto de esta violencia han sido cadenas que impiden que las mujeres contribuyamos con toda nuestra energía con toda nuestra potencia al desarrollo social al desarrollo económico de nuestras comunidades de nuestras familias y obviamente de nuestra institución nos hacen que nos literalmente nos contraigamos así para avanzar poquito a poquito en este desarrollo aunque hoy en día hoy en día vemos como les dije hace un momento por todos lados mujeres dentro de la universidad vemos mujeres con honoris causa mujeres con doctorados mujeres que estamos llenando las plantillas docentes y de investigación casi en todos lados con algunas este excepciones que afortunadamente mi instituto ya rompió el techo de cristal en cuanto a la dirección ya tenemos a la primera directora de mujer nada más nos tardamos ochenta y tres años en tener una mujer como directora nada más pero es un ejemplo de esto que les estoy diciendo la violencia misma más el miedo que nos hace echarnos para atrás hacen también que no podamos contribuir con toda nuestra potencialidad al desarrollo desde el desarrollo de nuestras familias hasta el desarrollo de el país y qué significa violencia contra las mujeres desde el punto de vista de las normas del derecho es un concepto relativamente nuevo hasta las últimas dos décadas del siglo pasado no existía dentro de las leyes el concepto violencia contra las mujeres tampoco existía dentro de las políticas públicas nada que nos indicara que esto era un problema de hecho recuerdo unos trabajos preparatorios para la cuarta conferencia mundial de la mujer trabajos que empezaron a hacerse una década antes en Nairobi que cada vez que en los grupos que se hacían en todo el mundo para trabajar la agenda de la cuarta conferencia mundial de la mujer cada vez que se utilizaba el concepto violencia contra las mujeres o violencia de género contra las mujeres o simplemente violencia de género inmediatamente las los estados las autoridades las representaciones oficiales de los países en todo el mundo decían no eso no es un problema de derechos humanos eso es un problema de relaciones interpersonales como cualquier delito no había manera de entender que había una responsabilidad de estado en este en este concepto la forma que logramos y digo logramos porque yo ahí estaba en estos trabajos preparatorios que los estados entendieran que se trata de un problema de estado fue equiparar la violencia incluso la violencia al interior de las familias las violencias machistas al interior de las familias con el terrorismo en aquellos años entre ochenta y cinco y noventa y cinco el terrorismo era un problema muy serio a nivel mundial se había desatado el el problema en todo el mundo y por lo tanto naciones o comunidades estaba haciendo un esfuerzo para que los estados asumieran su responsabilidad en la contención y erradicación del terrorismo hasta que comparamos los dos eventos el terrorismo y la violencia contra las mujeres hasta entonces nos entendieron hasta entonces entendieron que efectivamente había una responsabilidad del estado en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres como la hay en relación a cualquier hecho delictivo que suceda en el entre las fronteras de cualquier estado ahí en la cuarta conferencia mundial de la mujer se reconoció que todo acto de violencia contra las mujeres impide lo que les decía yo hace un momento pero ahora en lenguaje de naciones unidas es decir impide los objetivos de igualdad desarrollo y paz precisamente porque son actos de grupos de personas que afectan violan menoscaban e incluso hacen que sea imposible disfrutar todos los derechos humanos y por lo tanto de las libertades fundamentales no nada más a las mujeres sino a sus familias y a los grupos o comunidades en donde las mujeres interactuamos y desde luego se reconoció que hay una histórica incapacidad de los estados y hoy decimos de las instituciones de proteger de promover los derechos humanos de las mujeres y por lo tanto de erradicar prevenir y erradicar los la violencia contra las mujeres porque en los hechos aislados vemos que no podemos en cuanto a autoridades erradicar este este problema desde luego el elemento clave es que la violencia este tipo de violencia se ejerce contra las mujeres nada más porque somos mujeres por haber nacido mujeres en donde en una sociedad patriarcal y si y si nuestra institución es una institución patriarcal con todos los esfuerzos que hemos hecho por la democratización por equilibrar las balanzas entre mujeres y hombres sigue siendo una institución patriarcal la lo tenemos que reconocer para poder avanzar les digo ochenta y tres años nos tardamos en tener una eh mujer directora en el instituto de investigaciones eh jurídicas y ahora yo les pregunto cuántas mujeres hemos tenido como rectoras en la Universidad Nacional Autónoma de México hay nomás un dato para que entendamos por qué afirmo esto que nuestra institución sigue siendo una institución patriarcal cuáles son las dinámicas que vemos en esta institución en nuestra alma mater una alma mater que nos enorgullecemos y cada vez que lanzamos un goya nos se nos enchina el cuerpo este de orgullo de de pertenencia de saber la nuestra a esta institución una de las mejores instituciones educativas del mundo ahí adentro la violencia contra las mujeres se da en relaciones que en su estructura son perversas ¿por qué? porque hay un binomio de poder que debería ser un poder para un poder para desarrollar un poder para aportar pero se convierte en una relación perversa por ahí el control que los hombres de nuestra institución quieren tener sobre nosotras no por nada hemos visto y hablaré un poquito más profundo de esto más adelante el hartazgo de nuestras jóvenes universitarias y la y la denuncia sistemática que hacen de los grandes profesores de los grandes jefes que ha tenido nuestra universidad como acosadores pues no por nada y ahí lo dejo hoy en un momentito más lo vuelvo a retomar desde estas dinámicas en este dinomio poder y control genera ciclos de violencia de los cuales las mujeres que son víctimas simplemente no pueden salir por sí mismas precisamente por el dinomio poder y control quien tiene el poder controla y por tanto las mujeres solas no pueden romper ese dinomio por algo que se llama en los términos de la salud mental yo diría que también salud social indefensión aprendida véanlo quiénes son quienes agreden a las a las mujeres universitarias profesor versus alumna jefe versus subordinada macho y lo pongo así para que los hombres que me están escuchando puedan decir ah me salvo yo no soy macho yo soy hombre y puedo seguir escuchando en vez de que nada más se tapen los oídos y diciendo esta feminista loca nada más nos está agrediendo a los hombres es un problema estructural machos en los espacios universitarios contra cualquier mujer sobre la cual tengan posibilidades de ejercer poder y control desde el poder y el poder de irrumpir en su espacio para un acto de acoso ya sea verbal o físico en cualquier espacio de la universidad o bien literalmente en el en el salón de clases y digo esto con mucha preocupación si estuviéramos en el auditorio ahorita yo les pediría a las mujeres que me están escuchando que levanten la mano aquella mujer que nunca jamás en su vida ha recibido un acto de violencia y por actos de violencia son desde el mamacita que se oye al pasar por los este por las áreas verdes por las islas por cualquier pasillo de nuestra universidad la nalgada el arrempujón sin sentido sin sentido hasta el caso de Leslie que sucedió en nuestras instalaciones las nuestras una mujer que no haya recibido esta gama que levante su mano y yo estoy segura que no habría una mano una sola mano levantada porque porque llevo desde el 1998 haciendo esta misma pregunta en todos los eventos que me es posible desde el salón de clases hasta las conferencias desde el salón de clases en licenciatura o preparatoria hasta doctorado y hasta ahora en el país y en América Latina en donde he participado también he tenido oportunidades de participar ni una sola mano bueno digámoslo de otra manera ni una sola mujer ha levantado su mano así de grave es el problema unas tenemos la fortuna digo entre comillas fortuna en que la agresión queda en una agresión verbal y que nos deja temblando pero no nos pasó nada entre comillas otras recordemos al ES claro que hay focos de atención en esta gama de eventos hay focos de atención en nuestra propia universidad porque estas violencias machistas son un factor que entran con fuerza rompen la armonía de las relaciones institucionales y ahí en esas en ese factor disruptivo necesitamos identificar a los agresores de estas violencias necesitamos diseñar mecanismos de atención para las víctimas y necesitamos definir la acción institucional para prevenir y sancionar para prevenir y atender para prevenir y erradicar ese es el primer foco de atención que implica estos tres elementos el segundo foco de atención es entender que la violencia machista en la vida de las mujeres de cualquier mujer en cualquier espacio tiene consecuencias no nada más cuando la violencia es grave y afecta su cuerpo y por lo tanto su salud son consecuencias enormes porque la causa de esa de esa violencia es justamente el patriarcado en el que vivimos ¿sí? desde luego dentro de las causas este patriarcado son focos de atención los factores culturales que permiten que esta violencia exista y que exista incluso en los espacios como nuestra propia universidad nuestro azul y oro que traemos tatuado en la piel somos una institución educativa somos una institución que genera cultura que forma que desarrolla crea la ciencia de nuestro país bueno por tanto debemos entender que la violencia un poco de atención es precisamente esos factores culturales para poderlos transformar para poder cambiar el chip de la memoria y generar unos nuevos espacios con una cultura libre de violencia otro foco de atención que necesariamente está en la universidad porque somos una estructura jerárquica sí sí hay una estructura jerárquica desde pues investigador asociado A B y C investigador titular A B y C PRI de A B C y D todo está jerarquizado la secretaria académica la secretaria administrativa la dirección el este profesores eméritos profesores este todo todo en nuestra universidad está jerarquizado y eso genera relaciones desiguales de poder no es tanto el reconocimiento a un profesor emérito que en mi facultad puede llegar a ser el titular del tribunal universitario lo que genera la relación desigual de poder sino propiamente la estructura patriarcal de nuestra sociedad ahí en donde se dan estos nombramientos y estos este reconocimiento y esto hace también que se naturalice la violencia en todos los espacios en donde interactuamos mujeres y hombres los maestros se dan lujo de ser chistosos haciendo bromas misóginas en contra de las mujeres y lo digo con conocimiento de causa porque acuérdense acuérdense que mi licenciatura mi maestría y mi doctorado fueron en el campus de ciudad universitaria me tocó también me tocó y además después de que me tocó como alumna me ha tocado también como personal académico y también me ha tocado oír y acompañar a muchas mujeres universitarias en este transcurso no es un problema nuevo en nuestra universidad desde que hubo la primera mujer que ingresó a la universidad desde ahí desde ese momento empezaron las violencias machistas hacia las mujeres de nuestros campos lo que es nuevo es el clamor de las jóvenes el grito de hartazgo que ya no podemos ignorar en este sentido agradezco a las jóvenes porque ese grito nos obliga trabajar en la prevención de la violencia para poderla erradicar de nuestro campo para poder de ese campo libre de violencia generar una cultura que pase a todos los espacios de nuestro país y ahora entramos a bueno cuáles son las estructuras institucionales que tenemos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres dentro de nuestra universidad no nos hemos quedado con las manos cruzadas las feministas universitarias hemos generado muchos espacios en donde discutimos en donde trabajamos en donde creamos formas que favorecen a esta relación entre iguales o deberían favorecer una relación entre iguales dentro de nuestras instalaciones para erradicar estas violencias machistas hemos reconocido desde que empezamos a discutir el tema que se necesitan leyes adecuadas que se necesitan instituciones capaces de ver la violencia misma y de entender la misión que las instituciones tienen frente al problema es una misión de la universidad generar cultura libre de violencia claro que lo es ahora pero lo tenemos que entender y tenemos que ser capaces de hacerlo y para eso necesitamos mecanismos institucionales que lo permitan que permitan atender de manera inmediata a las mujeres que son víctimas y de manera inmediata establecer mecanismos que nos permitan trabajar en la prevención no nada más en la en la actuación a partir de la denuncia sino trabajar para prevenir y esto es importante entenderlo es importante comprenderlo de nada nos sirve tener un tribunal universitario o una defensoría universitaria o una oficina de la abogacía en la universidad perfectamente capaces de aplicar la legislación universitaria sobre todo la tenemos ya una un protocolo del cual hablaré un poquito más adelante para prevenir atender y erradicar la violencia dentro de la UNAM aplicar ese protocolo tenemos sin embargo nos hace falta entrarle al corazón mismo del problema para poderlo erradicar eso hace falta hace falta entender que no es un capricho de las mujeres universitarias el intentar trabajar en espacios libres de violencia es una necesidad humana porque tiene que ver con la preservación de nuestra dignidad como dije desde el momento uno de mi participación ¿cuáles son estos mecanismos? el orden de los actores solo agritera el producto si lo vemos desde una perspectiva que entro primero y que entro después pero por una cuestión de formación profesional pues empiezo por la normatividad que tenemos dentro de la universidad y el mecanismo específico es el protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género en nuestra universidad un protocolo que acaban de reformar hace unos cuantos días ya está la nueva versión en la gaceta universitaria pero ya tenemos algunos años trabajando con este protocolo y lo hemos ido mejorando el 17 de noviembre apareció en la gaceta universitaria la nueva versión del protocolo les invito a echarle una revisadita este protocolo define las tareas que tiene la defensoría de los derechos universitarios que hoy se llama defensoría de los derechos universitarios igualdad y atención de la violencia de género es una defensoría que se crea si mal no recuerdo en el rectorado de Jorge Cartizo antes teníamos la oficina del abogado general y con la comprensión de los derechos humanos con la reestructuración de los derechos humanos y de las instituciones nacionales también en la universidad tenemos esta defensoría que antes era defensoría de los derechos universitarios y hoy se le incorpora en los conceptos de igualdad y atención a la violencia de género tenemos una comisión para la igualdad de género creada al inicio de la pandemia que era creada al inicio de esta década segunda década segunda o tercera porque de cero al diez es primera década segunda década del diez al veinte y ya estamos en la tercera década digamos de los años veinte para de este siglo para no confundirnos si esta comisión para la igualdad de género es una creación de reciente y desde luego genera hay una comisión de toda la universidad más las comisiones internas para la igualdad de género debería existir una en cada institución cada instancia cada instituto cada centro cada escuela cada preparatoria cada facultad cada posgrado en todos lados debería existir una comisión interna para la igualdad de género hay personas en esta estructura hay personas orientadoras comunitarias y hay un programa integral de trabajo con los hombres así directamente para trabajar en la en la masculinidad la masculinidad tóxica transformarla también nuestra universidad ha generado estos mecanismos mecanismos que todos tienen que trabajar con estos principios principios que empiezan por derechos humanos igualdad y no discriminación la perspectiva de género desde luego con su teoría que no es más que una teoría feminista con la confidencialidad con la que deben trabajarse todos los casos de violencia contra las mujeres principios de proporcionar la información adecuada los principios de derechos humanos pro persona y progresividad de los derechos eso quiere decir que vamos a trabajar en lo mejor lo mejor que se pueda la mejor vía para la persona que está solicitando la intervención de las autoridades universitarias y al mismo tiempo vamos a trabajar entendiendo que los derechos humanos no nada más están plasmados en un en una norma como la constitución federal por ejemplo sino que de ahí podemos ampliar el marco de comprensión conforme vamos avanzando en el estudio de el derecho humano en cuestión como por ejemplo el derecho humano a vivir que tenemos a vivir libres de violencia los principios de debida diligencia accesibilidad de las de los mecanismos para este la prevención interés superior de la niñez me van a decir ¿cómo interés superior de la niñez en la UNAM? pues sí en las preparatorias en los SH todavía hay jóvenes que no son este personas adultas que no han llegado a los 18 años y así se llama deberíamos poder deberíamos hacer una diferenciación interés superior de la adolescencia pero bueno técnicamente así se llama transparencia impersonalidad legalidad independencia y objetividad una objetividad que está todos están ligados pero una objetividad que está ligada con la igualdad y no discriminación y sobre todo con la perspectiva de género es decir que necesitamos entender que cuando una mujer nos dice que ha sido agredida de cualquier manera lo más probable es que esté diciendo la verdad eso es lo que significa la perspectiva de género en pocas palabras es tan generalizado y tiene raíces profundas en la historia de la humanidad como para no poder decir pues es que primero me tiene que probar y luego tengo que actuar no lo que tenemos que hacer objetividad junto con perspectiva de género es escuchar creerle a la víctima y empezar a trabajar para detener la ampliación de la violencia para detener las secuencias de esa violencia y en su caso sancionar si fuera inclusive de tipo penal con las autoridades del estado correspondientes me van a decir pero ¿cómo? ya lo sé ya me lo han dicho muchas veces ¿qué no se supone que todas las personas somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario? sí sí así es es cierto yo no puedo decir que una que un hombre tiene que ser sancionado con 15 años de cárcel por haber violado a una mujer hasta no tener todas las pruebas frente a las autoridades competentes pero ojo si empiezo a investigar un hecho de violencia contra las mujeres creyendo en la inocencia creyendo que ella es una mentirosa nunca voy a encontrar los mecanismos las pruebas que me permitan comprobar si eso no es cierto ¿por qué? pues porque la estructura patriarcal de nuestro de nuestra cultura me va a poner una venda en los ojos y no me va a permitir actuar esta perspectiva de género lo que hace es quitarme la venda de los ojos y entender lo que está pasando para poder buscar las pruebas y poder efectivamente declarar la responsabilidad de una persona respecto de los hechos de violencia en contra de una o varias mujeres determinadas esto estos principios son afines al objetivo del protocolo universitario de nuestro protocolo universitario es ¿cuál es el objetivo? simplemente proporcionarle a la comunidad universitaria información relacionada con las instancias o mecanismos que tenemos con todos los órganos y sus atribuciones para que los procedimientos sean del conocimiento de toda la comunidad y puedan ser efectivos podamos trabajar para la erradicación de la violencia contra las mujeres ese es el objetivo proporcionar información adecuada que esté relacionada con lo que tienen que hacer las instancias como la defensoría como los órganos especializados etcétera para poder trabajar de la mejor manera ese es el objetivo del protocolo la legislación universitaria tiene reglas reglas de comportamiento pero si no las vemos con los lentes adecuados los lentes de género no vamos a entender la dimensión de la violencia y por eso no la podemos erradicar dentro de los mecanismos quién es responsable de la prevención ya no de la defensoría ya no de la estructuración de programas de para sancionar sino de la prevención justo la coordinación para la igualdad de género de la que se acaba de crear este es el órgano es un órgano que depende de la rectoría el rector Graue fue quien lo lo impulsó siendo abogada general nuestra actual directora en el instituto de investigaciones jurídicas y es un órgano que tiene un carácter ejecutivo es decir no nada más estudia y programa sino instrumenta y opera las políticas institucionales que permiten consolidar esta igualdad de género y por lo tanto si hay igualdad recuerden no hay desequilibrio de poder hay igualdad y por lo tanto la erradicación contra las de la violencia contra las mujeres y esto en todas las dependencias no es una coordinación de humanidades no es una coordinación de preparatorias y CCH es una coordinación que depende de rectoría directamente y es para toda la universidad ¿cuáles son las responsabilidades de esta coordinación? Establecer una estrategia permanente de educación ¿se acuerdan que les dije que la universidad era responsable de generar cultura y que podríamos generar una cultura para erradicar la violencia contra las mujeres? Bueno ya lo tenemos más claro ni el agua ya está especificado que hay una instancia de la universidad esta coordinación que depende directamente de rectoría quien va a generar las estrategias permanentes de educación en materia de género así dice el protocolo así dice el estatuto de creación de la coordinación materia de género ¿qué significa materia de género? Significa el estudio la comprensión de cómo los estereotipos de género provocan que creamos que tenemos introyectado que las mujeres tenemos que actuar de determinada manera y los hombres de otra determinada esos estereotipos son los que hay que romper desaparecer para que la libertad la igualdad sean una realidad y eso le toca hoy en día dentro de la universidad a nuestra coordinación obviamente establece estrategias permanentes de educación y por lo tanto tiene que revisar los planes y programas de estudio para que se incluya la perspectiva de género y aquí podría yo decir autoridades de la facultad de derecho de nuestra casa de estudios pongan atención en esto por favor porque estamos muy atrasados muy atrasados de mi modo la facultad de derecho es diría yo la el semillero hasta hace relativamente poco de las estructuras patriarcales consolidadas en la ley y así nos enseñan a trabajar y así nos enseñan a entender el derecho como los tiempos de Justiniano deciden el derecho romano hasta acá bueno por eso digo yujú facultad de derecho yujú pongan atención en este protocolo pongan atención a las responsabilidades que tiene la coordinación que depende de rectoría más las coordinaciones internas para la igualdad de género tienen la responsabilidad de instrumentar de crear especialidades y diplomados a distancia en torno a la problemática es decir educación continua ¿sí? eh modificación de programas este y planes de estudio creación de de especialidades y diplomados a distancia que también trabajen esta esta especialidad este problema y poner en marcha programas permanentes en materia de género y derechos humanos dirigidos a quien no al estudiantado ¿sí? no a nuestros alumnos y alumnas directamente al funcionariado y al personal administrativo de nuestra universidad porque si no modificamos a quienes sirven en el poder no vamos a modificar su manera de controlar y permanecer en el poder ¿cuáles son las tareas de la coordinación? las que ven en pantalla y lo dice así claramente su este decreto de creación más el protocolo busca prevenir esa es su función primordial prevenir las violencias por eso se le mandata para generar planes de estudio y programas de estudio continuo en toda la universidad desde los bachilleratos y CCH hasta los doctorados para que esta sea una realidad una realidad que incluye las creaciones y fortalecimientos de los institucionales de los mecanismos institucionales y comunitarios que generan cultura los que la promueven esta cultura de nueva creación con lenguaje incluyente en los espacios incluyentes y libres de violencia para este para las estamos hablando como ustedes lo pueden ver de enfoques integrales de todas las acciones las estrategias de prevención de la coordinación se aplican y vean la lista en toda la universidad en la revisión de nuestra normatividad o a lo mejor no necesitamos modificar la ley sino simplemente su interpretación a partir de la comprensión de este problema personal en los espacios académicos en los espacios de función y divulgación en la extensión universitaria y la vinculación universitaria y desde luego en los espacios comunitarios es decir toda la universidad toda la universidad así como toda la universidad cuando juegan los pumas en nuestro estadio se nos hincha de orgullo el gritar el goya en un juego de fútbol así ¿por qué? porque hay una comunidad ahí reunida exactamente igual es el trabajo que tiene la coordinación como estrategias en sus en sus acciones para generar este orgullo de vivir en estacios en donde no exista la violencia contra las mujeres cuáles son acciones las acciones las se agrupan en cuatro ¿sí? de información sobre los mecanismos desde luego de generar conocimiento de generar información de conocimiento en las instancias de las instancias responsables de prevención atención investigación y sanción de los casos de violencia para que todas las personas sepamos que existen y podemos acudir a estas instancias tienen acciones para registrar las quejas los hechos de violencia para poder darles seguimiento al interior de la universidad si se puede llegar a generar esta solución intra universitaria y si no con las autoridades del estado de la ciudad de méxico o de la federación porque pues la universidad es un espacio nacional y por lo tanto las autoridades desde mi punto de vista son las de la federación de hecho hace algunos años promoví una denuncia contra un profesor que se vanaglorió de ser un acosador y promovió en radio UNAM la violencia contra las mujeres nos unimos varias académicas y lo denunciamos esta denuncia fue aceptada iniciamos los trámites antes de la coordinación hubiera sido maravilloso tener a la coordinadora junto a nosotras apoyándonos iniciamos el camino de la investigación y bueno el profesor falleció y por lo tanto no les puedo decir que hubo una sentencia favorable a las pretensiones universitarias de sancionar a un profesor de mucho prestigio porque falleció pero finalmente hoy este me sirve de ejemplo precisamente para porque hoy tenemos una coordinación y una defensoría que nos ayudan si es posible resolver el problema dentro de la UNAM y si no hace las autoridades de la Ciudad de México o de las federales o de las ciudades donde esté el centro Puma de estudios o de investigación de que se trate y esto en su conjunto contribuye al ejercicio efectivo de los derechos de la igualdad y no discriminación así como el derecho al acceso de una vida libre de violencia por razones de género dentro de nuestra universidad ¿Cuáles son las áreas de impacto? Pues todas toda la universidad ahí en donde estemos atendiendo nuestra pluralidad de cada espacio de cada grupo de cada comunidad dentro de nuestra universidad esa es el área de impacto del protocolo y de las acciones de los mecanismos específicamente creados para prevenir y erradicar esta violencia es importante subrayar que es en todos lados y que estamos hablando de violencia de género pero no debemos perder de vista que es una violencia que así se llama violencia de género pero tiene un nombre más largo es violencia de género en contra de las mujeres sí, sí es cierto hay comunidades hay grupos dentro de la universidad como dentro de la sociedad que son agredidos por cuestiones específicas de su personalidad como por ejemplo una persona homosexual o lesbiana o una persona de esto que hoy se llama comunidad trans transvesti transgénero o transexual más intersexuales y queer claro que sí claro que también hay violencia contra esas comunidades y también hay violencia entre los hombres sin embargo la que es histórica la que tiene profundas raíces en los orígenes de la humanidad y por eso se llama violencia de género en contra de las mujeres es justamente la que se ejerce en estas relaciones de poder en contra de las mujeres no lo perdamos de vista insisto esto no quiere decir que las violencias que se ejercen por discriminación contra la población trans o contra las mujeres lesbianas hombres homosexuales o bisexuales o contra las personas intersexuales son válidas como tampoco son válidas las violencias que se dan por la presencia de discapacidades entre las personas ninguna violencia es justificable todas las violencias en general son producto de una discriminación y de una violación a derechos humanos pero insisto las mujeres no dejamos de ser mujeres las mujeres no podemos defendernos de ninguna otra manera que proclamando que existe una violencia específica que se ejerce en nosotras desde los albores de la humanidad nada más por haber nacido mujeres así de sencillo y así de grave existe no nada más en nuestro país sino existe una red de macro universidades es decir de universidades nacionales universidades grandes en América Latina y en Caribe y obviamente la UNAM es parte de esta de esta red en esta red las y los sectores han tomado en consideración las normas internacionales como por ejemplo la convención dobelendo para la convención para eliminación de todas las formas de todas las formas del instrumento perdón la convención interamericana para prevenir atender y sancionar la violencia contra las mujeres y la CEDAU que es la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres esas son las legislaciones internacionales y desde luego las correspondientes nacionales en nuestro caso la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley para la igualdad entre mujeres y hombres y se comprometieron en el caso de la violencia a prevenirla y combatirla en todas sus formas a través de normas jurídicas si no las tienen reformar el marco normativo para poder defenderlo con la ley en la mano en reformas académicas en reformas en general que permitan una transformación de las universidades y de las y de los estados en donde están actuando estas universidades esto es importante muy importante porque la transformación normativa nos habla de un reconocimiento del estado de la universidad y del estado y de la relación que hay entre las universidades nacionales y su propio estado en pro de la modificación de la cultura para promover estos derechos humanos para alcanzar la igualdad de derechos ojo la igualdad de derechos para todas las personas y desde luego para las mujeres esto implica que hay una tolerancia cero a saber la violencia de género contra las mujeres en las universidades que forman esta red y obviamente dentro de nuestra universidad y tolerancia cero es tolerancia cero de los exhibicionistas que se exhiben dentro de dentro de la de los campos universitarios y campos de nuestro bachillerato simplemente para ejercer el poder imponer su yo diría si yo sí diría algo así como debe haber ahí por ahí una cosa torcida en su mente porque eso de exhibirse a mí no se me ocurriría este presentarme en un este en un espacio para asustar a unas personas este mostrando y quitándome los calzones pero a los machos si se les ocurre cero incluso en esas acciones que podíamos simplemente voltearnos o bien como lo hicimos en algunas ocasiones en el instituto de medicina jurídica hasta que se fue hasta que desapareció el exhibicionista es decir juntarnos varias mujeres empezándonos a burlar este de él y de sus miserias como le decíamos en aquel entonces pero tolerancia no es sólo ignorar sino además sino actuar en contra de esas formas de discriminación en líneas de acción que son compatibles con las que les he venido señalando dentro de nuestra propia universidad si estas líneas de acción en la red este latinoamericana y el caribe de universidades en contra de la violencia coinciden plenamente con lo que hemos hecho dentro de nuestra universidad palabras más palabras menos a lo mejor la transversalización de la perspectiva de la igualdad de género no está dicha de esa manera idéntica en la revisión en la obligación de revisar los programas de estudio para incorporar la perspectiva de género pues que no estoy dicho lo mismo pero es exactamente con la misma intención lograr la igualdad entre mujeres y hombres igualdad plena entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia contra las mujeres ¿qué nos falta? o sea tenemos todo todo ¿sí? desde compromisos latinoamericanos y del caribe hasta compromisos exclusivamente pumas hacia nuestro país tenemos leyes nacionales leyes locales para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? ahí están las denuncias ahí están los tendederos este del famoso mitú que tan tampoco ya han causado dentro de nuestra universidad como mi facultad de derecho porque mi facultad de derecho me siento con la obligación de insistir una y otra vez deberíamos ser el ejemplo porque somos quienes generamos las personas que van a ser profesionales del derecho en las diferentes áreas del estado y de todas maneras ahí el patriarcado se instala ¿sí? por eso pongo mi facultad pero ¿qué nos falta? ¿qué nos hace falta para poder erradicar de nuestros campos de nuestra cultura de la cultura que generamos esa violencia machista lo que nos falta es romper la resistencia institucional les decía que en la facultad de derecho seguimos estudiando el derecho como se enseñaba en épocas de justillano en el derecho romano y ahí seguimos haciendo las mismas cosas y las mismas pensando en igualdad en la misma manera pensando en una justicia con los ojos vendados en vez de una justicia con los ojos abiertos para que vea lo que está haciendo en términos generales esta resistencia institucional existe porque los hombres que se encuentran en posiciones hegemónicas del poder directo ¿sí? son los directores son los abogados son los eh eh coordinadores son los eh líderes son los actores ¿sí? condiciones hegemónicas de poder directo no hacen suya las propuestas que cuestionan la legitimidad de un dominio de un dominio patriarcal que se da por sentado ese es el problema no hemos podido romper con esto porque en las instituciones hay una enorme resistencia y entonces ¿qué es lo que nos toca? pues justamente instrumentar acciones para deslegitimar ese poder para que este dominio en las aulas en los espacios administrativos en todos los campos que tenemos dentro de la universidad y de ahí al país se rompa con esta eh idea de que existe un poder directo justificado de los hombres sobre las mujeres tenemos que poner un alto a la violencia y cada persona que estamos trabajando estudiando viviendo dentro de la universidad tenemos la responsabilidad de hacer de hacer la institución existe porque existimos las personas la resistencia institucional existe porque hay resistencia en las personas lo que tenemos que hacer es romper esa resistencia reconocer que no es posible una relación entre iguales si hay permisividad de que uno violente a la otra con un goya reconozcamos por favor que podemos hacerlo y hagámoslo y con esto les doy las gracias por estarme escuchando por haberme atendido y podemos abrir si no tienen inconveniente una ronda de preguntas y respuestas si es que las hay ¿sí? ya dejé de compartir ¿verdad? ya dejé de compartir listo a ver pues muchas gracias doctora si tienen preguntas aquí en la sala ¿alguna pregunta? no yo tengo yo tengo una pregunta adelante adelante el hace unas semanas hubo un incidente en el CCH Sur que se se le dio mucha atención en la en la en los medios de comunicación recibimos un comunicado por parte de la UNAM de que se iba a revisar se iban a revisar los protocolos de atención para ver qué sucedió en este caso pero me llamó mucho la atención una declaración que hizo la jefa de gobierno de la ciudad de méxico claudia sheinbaum por ahí leí en la prensa que decía que el gobierno de la ciudad de méxico no podía intervenir en este caso porque la UNAM es autónoma eso fue lo que leí obviamente fue de la prensa pero si ha sido una cuestión recurrente el hecho de que si se da un hecho de violencia criminal en la UNAM las autoridades no pueden intervenir por la autonomía universitaria se dice mucho en los medios de comunicación en este caso y en otros muchos casos yo quisiera saber cuál es su entrevista doctor autonomía significa que somos libres de desarrollar nuestras tareas y nuestras funciones sin la intervención de las autoridades nacionales sin que el presidente de la república nos venga a decir cómo enseñar cómo investigar cómo generar cultura eso significa la autonomía significa que no tienen por qué imponernos desde la federación o de la ciudad de méxico o de donde sea este a un rector o rector que tenemos todo un marco normativo que nos permite actuar sin embargo eso no quiere decir que seamos territorios libres en relación a la nación de la cual somos parte la autonomía no quiere decir que si se comete un delito dentro de la universidad la universidad tenga sus propios tribunales para sancionar ese delito porque entonces estaríamos yendo en contra de los derechos humanos de la persona que cometió el delito porque sólo lo puede sancionar las autoridades legalmente establecidas para eso no entendamos mal el principio de la autonomía si nuestra primera instancia nuestro primer escudo de protección de determinados actos es la propia UNAM pero hay cosas que no puede hacer la UNAM como por ejemplo sancionar a un violador sancionar a un asesino como en el caso de lesbio sancionar a un agresor como sea eso le corresponde a las autoridades este en desde mi perspectiva a las autoridades federales pero si no es el caso entonces a las autoridades de la ciudad de México o del lugar en donde esté establecido un centro universitario como puede ser Querétaro como puede ser este Baja California como puede ser en donde tengamos un campus ahí hay autoridades para investigar delitos y a esas autoridades les corresponde la investigación es cierto que la universidad tiene algunas tareas como por ejemplo correr y eso lo dice nuestra propia legislación universitaria a quienes se comportan en contra de las normas universitarias nuestro estatuto todas las normas universitaria sí sí hay para eso tenemos un tribunal universitario para sancionar a quienes violan las normas internas de la universidad pero en el en estos casos no es sólo la norma interna podemos correr a un profesor que es violador acosador o violenta mujer es lo mismo que a una este a un estudiante o a un trabajador administrativo sí sí podemos hacerlo pero eso no abarca la sanción del estado es un error pensarlo de esa manera hay una sanción universitaria que pone la universidad como por ejemplo insisto correr de la universidad a ese profesor a ese trabajador aunque sea director y otras cosas es la sanción penal que le corresponde por haber cometido un delito que está tipificado en los códigos penales tanto local como federal de este de nuestro país espero con esto este haber aclarado este este tema ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? un comentario yo sí tengo muchas preguntas adelante vienen vienen todas nos enteramos por rumores de que hay cierta persona que está acosando hostigando mujeres pero nos han dicho no se pueden divulgar nombres no se puede decir quiénes son incluso cuando ya hay algún procedimiento en la defensoría de los derechos universitarios por ejemplo entonces nos han dicho pues eso son cuestiones legales porque se viola el derecho a la privacidad o el derecho a presunción presunción de inocencia se llama no pero la cuestión es saber quién es o sea saber el nombre de la persona que está haciendo que está dentro de un proceso por la cuestión de los datos personales la protección de datos personales es una cuestión a la que la UNAM está obligada en no divulgar datos personales y eso implica el nombre por ejemplo de una persona entonces yo por ejemplo aquí en el campus Morelia de la UNAM en los clases en licenciatura y de repente me dicen pues tal profesor todo el mundo sabe que es acosador pero oficialmente no se puede dar el nombre de la persona y nos dicen pues es una cuestión de tipo de protección de datos personales entonces yo tengo mucha curiosidad de cómo se manejan estos casos en la defensoría de los derechos universitarios por ejemplo cuando hay algún procedimiento ok mira son dos cosas distintas no es una cuestión de datos personales es un derecho humano a la presunción de inocencia y mientras esté en investigación interna es hay que preservar esa presunción de inocencia por eso yo no doy los nombres aunque ya se murió y no doy los nombres de las de los agresores en los casos concretos de los ejemplos que les di pero para eso existe el activismo feminista no le toca la UNAM hacerlo lo hacemos las activistas y para eso las jóvenes mi respeto las adoro jóvenes por tener el valor de generar actividades como los tendederos o bien ir detrás del acosador y empezar a decir es un acosador es un acosador y seguirlo diciendo pero la universidad como institución tiene que ser respetuosa de este principio de inocencia los los datos personales hasta el momento en que entran ante las autoridades pues se respetan pero una vez que están dentro de las ya dentro de un proceso desde luego hay posibilidades de decirlo porque ya no es la universidad quien resguarda esa información sino las autoridades locales o federales si no se imaginan en el caso esto no es universitario y además ya está en la cárcel en el caso de Mario Marín más bien de Lidia Cacho versus Mario Marín que no se pudiera decir quién es el agresor no solo eso sino que se tuvo que publicar que se le estaba buscando para poderlo detener y encarcelar entonces hay una confusión de conceptos y déjenme decirlo de esta manera la razón de confundir los conceptos forma también parte del patriarcado lo mismo que forma parte del patriarcado cuando autoridades de tribunales amparan a un acosador profesor de hace muchísimos años de la facultad de derecho que nos consta que es acosador a mí me acosó en aquellos años en donde no se no existía el nombre de acoso pero lo que hacía en cada grupo en cada semestre lo sigue haciendo la UNAM empezó a hacer los procedimientos dentro de la legislación universitaria lo corrió y por lo tanto le quitó sus privilegios como profesor emérito de la facultad de derecho pero se amparó pues no por nada es un maestro de años dentro de la universidad y le concedieron el amparo porque encontró ahí los resquicios adecuados para que en tribunales que también son patriarcales y en donde pues están sus alumnos con mayúscula digo con o este de masculino que lo defendieran pues sí ese es el patriarcado ¿sí? y entonces evidentemente la interpretación de que tenemos que proteger los datos personales de un agresor ¿sí? es una interpretación equivocada la progresividad de los derechos implica también la necesidad de proteger a las mujeres con quien ya sabemos que son acosadores y que los acosos pasan fácilmente a ser este violadores ¿sí? cuando decimos el violador eres tú es porque sabemos quiénes son y nos tapan la boca por este tipo de interpretaciones ¿sí? obviamente esto que les estoy diciendo parte de un estudio del derecho desde la perspectiva feminista y del otro lado está la perspectiva tradicional patriarcal de la interpretación del derecho pero si no lo reconocemos y avanzamos en este sentido no lo vamos a erradicar es exactamente igual que con la tortura ¿sí? no lo podemos si nos tapan la boca para denunciar a los torturadores públicamente ¿sí? jamás vamos a poder ir en contra de ello y erradicar la tortura necesitamos saber quiénes son aunque los procesos penales en justicia en tribunales no estén completados ¿sí? son acciones ciudadanas indispensables ¿sí? no el estado las autoridades no le podrán decir este es un tortugador pero las víctimas de ese torturador sí le pueden decir es un torturador es un violador es un agresor es un acosador ¿sí? sus víctimas sí espero haber sido clara en la primero en se trata de dos cosas diferentes la protección de los datos personales y este el derecho a la presunción de inocencia y dos lo que corresponde a las autoridades universitarias y lo que podemos hacer la ciudadanía o las alumnas trabajadoras investigadoras profesoras dentro de la propia una ¿alguna más? las personas que están en línea tampoco ¿no? bueno hola carol sí hola mucho gusto no es como tal una pregunta sino de verdad me dio mucho gusto escuchar la plática de inicio a fin realmente creo que me gustaría puntualizar dos cosas bastante importantes la primera es que como dice es aceptar y reconocer que en nuestra universidad existen estas prácticas digo negarlas es porque o no se han vivido o no se han dado cuenta por ellos mismos pero de que existen existen en la misma universidad entonces creo que es lo primero como para empezar a cambiar un poco la mentalidad de las personas ir progresando como dicen no se ha hecho un progreso y todo viene a partir de la conciencia de que existen estos actos y la segunda y porque eso sí me ha tocado escucharlo en muchos ámbitos es esto cuando se dice que a una mujer la matan por el hecho de ser mujer por el hecho de su género por lo que tiene entre las piernas por eso y de repente no faltan los comentarios de a los hombres también los matan sin darse cuenta de que existen innumerables razones por las cuales precisamente matan a los hombres que no se puede comparar al hecho de las mujeres entonces realmente son dos puntos que me gustó que haya tocado que se hayan mencionado porque genera sobre todo mucho más conciencia y mucho más reconocimiento de lo que está pasando dentro de la universidad entonces pues de mi parte pues muchas gracias realmente me gustó muchísimo la charla gracias y qué bueno que tocas ese punto sí es cierto a los hombres los matan también y en los números son más hombres los que son asesinados pero curiosamente quien los asesina son otros hombres o bien una mujer o varias mujeres dentro del contexto de grupos delincuenciales que están en conflicto pero no los mata la esposa no los mata la hermana no los mata gente allegada a ellos ¿sí? entonces hay una enorme diferencia en cambio los feminicidios tristemente en en la primera persona que tenemos que pensar es la es en el hombre afectivamente ligado a la mujer que fue asesinada tristemente es así y cada vez que pensamos así encontramos al este al asesino o al feminicidio tristemente gracias Carol por tu participación ¿sí? no usted muchas gracias ¿alguien más? ¿alguien más? pues creo que nos queda agradecerle doctora su conferencia en nombre de la comisión interna de igualdad de género de este instituto le damos un agradecimiento y pues esperamos que en regreso y con nosotros muy pronto pues muchísimas gracias por la invitación y aquí seguimos ¿sí? ahora sí que vivo ya ¿verdad? por nuestra universidad que es por nuestro país gracias voy a ¿ya me salgo? sí órale pues gracias pues chao chao sí está todo bien la relación yo Gracias.